Última actualización del Centro Nacional de Visa, señores. Vamos a hacer seis pasos ya. Eh, muchas cartas están llegando para seis pasos. Atención las personas que le aprobaron la petición el diecisiete de septiembre. Listen to me, atención. Las personas que inmigración le aprobó la petición el diecisiete de septiembre de este año dos mil veinticuatro, antes de ayer ya le enviaron esa cartita para hacer los seis pasos. Las personas que le aprobaron la petición inmigración UCIS el diecisiete de septiembre, pues ya desde el día de ayer, antes de ayer, ya NBC le envió la carta de bienvenida para hacer los seis pasos, los famosos seis pasos. Esposos de residentes, atención, esposos de ciudadanos, padres de ciudadanos, hijos menores de veintiún años de ciudadanos o hijastros, ya ustedes pueden hacer los seis pasos, si NBC les envió la cartita de bienvenida, el welcome letter, con el número de caso, y el invoice. No todas las personas que le aprobaron la petición el diecisiete de septiembre pueden hacer los seis pasos, porque estamos hablando, señores, solo de esas categorías. Hay otras categorías, por ejemplo, F2B, F1, F3, F4, que pueden hacer los seis pasos cuando tengan visa disponible, y eso ustedes lo manejan con el boletín de visas. Ya usted sabe, cuando tenga visa disponible, es que el boletín esté por debajo, o igual que su fecha de prioridad, en ese momento, usted entonces puede hacer los famosos seis pasos. Vamos a ver qué más, a quienes les están aprobando seis pasos. Aquellos documentos que se subieron a la plataforma el día cuatro de octubre, pues les cuento que NBC revisó el día quince y aprobó esos seis pasos. Hay otras personas que no se lo aprobaron, sino que le están pidiendo evidencias adicionales. Así que atención, mucha atención, cuatro de octubre, seis pasos subidos a la plataforma del NBC, Centro Nacional de Visa, esos documentos fueron revisados el quince de octubre, y aprobados. Estamos hablando, señores, de unos once días, es el tiempo que está durando NBC para aprobarte tus seis pasos. ¿A quién es NBC les está respondiendo a las consultas públicas? Aquellas personas que le escribieron el día ocho de octubre, pues, respuesta el día quince. Respuestas el día quince son unos siete días para que NBC responda a tus consultas públicas. Una semana para que NBC te responda a tus inquietudes. Eso, señores, es lo que se mueve con el Centro Nacional de Visa. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!